acabando con la quinta y con los mangos, que no les deja, quiero decirte estoy muy contenta la verdad, porque no les deja no les hemos dejado títere con cabeza, o sea, ellos no mueven un dedo sin que les salga alguien al paso, no hay un comunista tranquilo en ninguna parte del mundo, donde quiera que ellos llegan, tienen a alguien que le está cayendo atrás o sea, muy fuerte todo muy fuerte todo, deja ver si veo aquí en el perfil de Rosa la conferencia de prensa exacto, el parlamento europeo mi amor Rosa María para allá, que fuerte espérate, espérate, espérate que fuerte me parece esto hay que joderse hay que joderse, por eso es que están tan mal, entiendes por eso es que están tan mal, a ver vamos a vamos a compartir vamos a compartir que esto es juntas y revueltas ok vamos a compartir y vamos a darnos ese like ¿cuántos likes tenemos ahí? háganme el favor y ponga su like para que el algoritmo de YouTube le enseñe esto a más gente mira aquí Rosa María para allá en el parlamento europeo la voz de los cubanos escuchándose bien fuerte good ally of the cause of freedom of the Cuban people Mr. Antonio López-Disturis thank you very much Rosa I will do it first in Spanish and then maybe four fundamental points I will do in English because mira que el vieje duro y con el símbolo de QS detrás cortísimo estoy muy contento de estar aquí una buena amiga como es Rosa María Payá y también con colegas y amigos me llama la atención que hoy estamos aquí tres grupos políticos ECR Renew y el Partido Popular Europeo en fin creo que tenemos algunas visiones distintas cuando estamos en el plenario pero tenemos causas comunes y afortunadamente esta es una de las principales que nos han unido siempre que son la lucha por los derechos humanos las libertades y la democracia en América Latina ¿Qué ejercicio de democracia y democracia? La voz de María históricamente hemos estado siempre tanto José Ramón yo como Ana y otros colegas muy involucrados en la defensa de los derechos humanos en Cuba en Venezuela en Nicaragua y otros países que están camino de desgraciadamente regímenes del arco bolivariano y vemos con preocupación el avance de Rusia y China en el continente no sé si será mativo de conversaciones o de declaraciones está en esta cumbre de la CELAC Unión Europea si se va a exigir por parte de los líderes europeos y por parte de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se van a exigir en materia de derechos humanos en la declaración final vamos a mirar con especial atención si van a ser citados los derechos humanos la situación de los derechos humanos en Cuba en Venezuela en Nicaragua por lo menos van a pensar que Europa se ha rendido al ponerle la alfombra roja a su dictador porque hay una alfombra roja y hay un dictador en Bruselas y quiero decirles que no bajo ningún concepto que no están solos que no estáis solos que mientras nosotros sigamos estando aquí seremos la voz de todos aquellos que sean a los que le han robado su voz de libertad el pacto de diálogo político y de cooperación con Cuba fue un intento de impulsar cambios en la isla que favorecieron un verdadero proyecto del pueblo cubano y es una evidencia no hemos logrado ni un solo avance desde ese día no solamente no hemos logrado ningún avance sino que solamente alguno ha avanzado y el resto sigue en el mismo punto y a quien hoy también para que estéis por lo que has hecho sino por lo que estás haciendo y lo que vais a hacer y yo te diría que en nombre de todos los no heurodiputados sino simplemente de los europeos que creen que viven y que defienden la libertad que mejor sitio para que estéis hoy aquí en este momento y sobre todo para que te digamos gracias no es por lo que has hecho sino por lo que estás haciendo y lo que vais a hacer juntos así que muchas gracias y es un placer estar hoy con vosotros muchas gracias muchas gracias José Ramón por esas palabras yo creo que el mérito es del premio Saharoff del Parlamento Europeo el mérito y el legado es de Osvaldo Payá quien fue asesinado hace 11 años y a quien hoy también le rendimos merecido tributo muchas gracias por permitirme hacer eso desde esta desde esta casa y ahora es un honor para mí dar el placer a un líder de la libertad former ministro de las afuerzas de la República de Polonia y un buen amigo de la casa de la libertad y la democracia en el mundo y también para el pueblo con vosotros Ana Fotiga esta mujer es la ministra de las afuerzas de Polonia Thank you very much indeed Rosa María and dear Cuban friends my dear colleagues MEPs let me start with paying tribute to Osvaldo Payá and other thousands of victims of political murders perpetrated by the communist regime in Cuba of course there are other countries so much influence in Latin America by this regime and super importante esta mujer ha dicho el asesinato de estado de Osvaldo Payá estamos hablando de la ministra de relaciones exteriores de Polonia que ha dicho una cosa muy importante tanto el español del PP como esta mujer están hablando con Rosa María Payá dándole un nivel de estatista como si ella también fuera ministra de estado cubana estamos hablando de que la están poniendo como una interlocutora de la oposición cubana y del pueblo cubano muy brutal y te voy a decir una cosa hace muchos años cuando yo conocí a Lincoln Díaz-Baláer que tuve el honor de ir a un almuerzo con él me dijo Lincoln necesitamos nuestra Violeta Chamorro me dijo Lincoln en ese momento Rosa estaba acabada de salir de Cuba muy jovencita Eliezer estaba muy jovencito también o sea políticamente hablando estábamos muy crudos aunque estaba José Daniel Ferrer en Cuba también pero tampoco estaba al nivel que está ahora y hoy por hoy si tuviera esa misma conversación con Lincoln le diría sin dudarlo dos veces nuestra Violeta Chamorro es Rosa María para allá y si usted no sabe quién es Violeta Chamorro y por qué necesitamos una Google vaya a Google porque Violeta Chamorro fue la mujer que hizo el cambio en Nicaragua Estados Unidos apoyó para hacer el cambio en Nicaragua que por supuesto tenemos que amar habría que amarrarse porque no quedó muy bien eso pero se entiende la metáfora y la verdad que es legítimo el hecho de que Rosa sea la interlocutora de la oposición con grandes estatistas del mundo y de dónde proviene esa legitimidad porque algunos dirán Madera Ligio tú sabes este tipo de argumentos pues viene de su trabajo viene de sus frutos viene de los hechos viene de las cosas que ha realizado viene de su trabajo continuo y eso la hace legítima interlocutora de nuestros intereses como cubanos que somos y esos intereses son muy simples y sencillos son los que tienen Cuba si les duele a quienes duelen como base que simplemente dejar al pueblo que elija su destino que elija su gente a sus gobernantes que los dejen vivir simplemente así eso es todo darle voz al pueblo cubano y como diría Guadalupe Payá que nadie nunca más hable el nombre de ningún cubano que nos dejen hablar yo creo que eso nadie se puede oponer a eso nadie se puede nadie puede decir que no algo que no se puede agregar que es necesario que es la base de la libertad absoluta entonces yo creo que de ahí proviene y proviene de la autoridad que te da el otro porque también cualquier siempre cito a Max Weber que hay que leerse el libro de Max Weber la política que explica de dónde provienen la autoridad política valga la redundancia pues viene de que el otro te legítima por supuesto todo el tiempo que a la dictadura no se le trate como un país normal y como un gobierno porque no lo es como un gobierno legítimo porque no lo es y por eso es que se pide a las democracias que sancionen a la dictadura para que no les legitimen porque no no tiene la legitimidad la legitimidad del pueblo porque nunca había unas elecciones libres reales competitivas pero tienen la legitimidad de la comunidad internacional que tienen embajadas que lo tratan a nivel de estado que lo reciben y por eso es muy importante esto que está pasando aquí porque Bruselas en la cumbre de la CERAC es la primera vez que están recibiendo a Canel como jefe de estado en un evento internacional hasta este momento se le había negado en Estados Unidos en Europa a raíz de su alianza con Rusia entonces es muy importante que se le salga el paso y que haya alguien que de verdad tiene el interés de Cuba y del pueblo cubano en su agenda y te voy a decir algo más que le da legitimidad a Rosa María Payá para representar al pueblo cubano que quiere ser libre a todos nosotros dentro y fuera de Cuba y es la coherencia de sus acciones y de su palabra y de sus ideas la coherencia durante muchos años Rosa María Payá nunca ha cambiado su discurso nunca ha dicho que va a votar por un comunista nunca ha difamado de otro opositor nunca ha ni siquiera muchas veces diría que nunca se ha defendido de los ataques que ha sufrido a pesar de que la han pinchado y gracias a Dios tiene ese temple y ese carácter diplomático maravilloso porque si fuera yo ya hubiera explotado y hubiera hecho una directa y ahora no te cuento pero precisamente por eso ella es perfecta para ese papel que la dictadura la obligó a desempeñar de la peor de las maneras que fue matándole a su padre y a su mejor amigo Harold Cepero entonces me encanta que esté ahí representando el legado de Osvaldo Payá y haciendo su trabajo porque al final lo que vemos aquí es una extensión de Payá es la extensión que no lo pudieron matar por mucho que lo mataran al final ahí está Rosa para terminar la obra de liberación de su padre a nivel internacional eso es muy importante y digno de admiración y de respeto y de aplauso al margen de si te cae bien o te cae mal por X o Y mira aquí muy brutal espérate déjame ver aquí 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 a los cuatro brillantes oradores que me antecedieron y a quienes les agradezco mucho por su reconocimiento del asesinato de mi padre y también de Harold Cepero que trágicamente no ha sido el último de la dictadura cubana y eso es también lo que estamos denunciando el día de hoy que ha habido miles de asesinados hay miles de víctimas de esta dictadura decenas de ellos después del asesinato de mi padre y de Harold Cepero estamos hablando de miles de personas que han sido forzadas al exilio o apresadas hay más de mil prisioneros políticos en Cuba en este momento hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente todos sumados y por eso por eso nada más la presencia de Díaz-Canel en esta ciudad en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea es una vergüenza para la Unión Europea no sólo porque es moralmente inexplicable sino porque va directamente en contra de los mejores intereses de los pueblos europeos el régimen cubano es la puerta de entrada de Rusia y de China en América Latina y es un aliado de Vladimir Putin en la guerra de agresión contra Ucrania o sea en la agresión contra Europa permitirle a los represores cubanos convertirse como ha sido el caso de esta cumbre de la Unión Europea permitirle a las autoridades de la dictadura cubana convertirse en los intermediarios entre la CELAC y la Unión Europea coloca a Europa en una gran desventaja y alguien puede pensar que este acercamiento es una movida estratégica en términos no sé de relaciones comerciales con América Latina se equivocan no hay nada no hay nada que pueda hacer Europa a través del apaciguamiento que impida que el régimen cubano continúe fortaleciendo su alianza con China y con Rusia y su entrada a América Latina y su apoyo a la guerra de agresión las dictaduras nada más que responden a la presión eso lo entendió muy bien este parlamento y por eso aprobó la semana pasada una resolución tan contundente que debería estar como se ha mencionado en la mesa no solo de Díaz Canel de cada uno de los jefes de Estado de la Unión y de América Latina que se están reuniendo mientras nosotros hablamos la buena noticia es que el pueblo cubano no ha renunciado a la libertad ha habido más de 8.000 protestas en las calles cubanas desde desde la fecha histórica del 11 de julio del 2021 es ese pueblo para quien esta cumbre no va a significar una mejoría pero que definitivamente definitivamente dentro de dos días en frente de ese pueblo Díaz Canel no va a tener ninguna legitimidad mayor porque ese pueblo jamás ha votado por él lo que sí va a pasar es que en frente de los ciudadanos europeos y en frente del pueblo cubano la Unión Europea va a parecer más débil por eso por eso nosotros animamos a el Consejo de la Unión Europea que está reuniendo en estos momentos con los líderes latinoamericanos a que impulsen y apoyen cada una de las recomendaciones que este Parlamento ha dado la semana pasada en su brillante resolución reconociendo que no es solamente un deber histórico con el pueblo cubano sino que es velar por los mejores intereses de los pueblos europeos muy brevemente en inglés aprecio el tributo a mi padre que fue muerto 11 años y me desespero que su muerto y el muerto de Haro Cepero no era el último había sido tens de killings extrajudicial killings pero resumen varias cosas importantísimas creo que para mi de lo que más me resalta del speech que ha hecho Rosa es donde una vez más se vuelve a mencionar una gran realidad que es que la política de apaciguamiento con las dictadoras no funciona me parece un punto todo me parece bueno pero a mi me gusta mucho que resalte eso porque aquí vemos señores como se caen abajo todas las mentiras de todos estos opositores de los opositores cuando quieren hacer creer que Rosa o Cuba decide es una habla de diálogos o somos rositas o somos zurditos o somos no sé qué cuando está claramente que los que estamos abogando por una presión absoluta radical directa al corazón de la dictadura para que muera una vez ese animal somos nosotros ahí está lo acaba de decir con toda la realidad el que no quiere escuchar es porque no quiere escuchar de forma muy alegosa ahí está la política de apaciguamiento con las dictaduras no funciona con las dictaduras solamente la presión y en idiomas amazónicos sería patas por culo así eso lo que quiero decir traducir para equilibrar a Rosa María Payán a mi me gustaría traducir eso en cristiano y en cubano y poder decir en cubano lo que significa porque Rosa obviamente está en un entorno ahí donde tiene que hablar un castellano muy fino ¿verdad? bueno esto voy a explicar en español en español cubano qué es lo que Rosa está diciendo ahí en el parlamento son muy descarados los europeos por tener aquí a un asesino y a un descarado como Díaz Canel a un dictador como Díaz Canel y van a quedar como unos puntos están quedando ante el pueblo y ante el mundo como unos puntos recibiendo aquí al descarado este que está aliándose con el peor enemigo que tienen ustedes ¿verdad? el peor del barrio que es Putin el peor del barrio entonces está metiendo el pie al final y lo que estamos diciéndole es que con risita y con tontería nunca vas a parar aún a más HP del barrio ¿me entiendes? el que te está cayendo arriba el guapo del barrio tú no lo paras a golpe de risa tiene que ser a pata por culo ¿me entiendes? esa es la traducción la traducción de todo el consejo porque ese no es tu trabajo no funciona lo que significa las dictaduras solo responden a la presión está diciendo que no se rían más no le den más dinero a la dictadura eso no funciona negocios y dinero y reuniones y diálogos no funciona lo que funciona son las sanciones el bloqueo real la ley Magnitsky y todas las presiones diplomáticas cuando se quieren decir sanciones y bloquear y cerrar de verdad la dictadura para que tengan que irse del poder esa es la traducción brutal para que le quedó duda pues lo entienda como debe ser en buen francés en castellano de ¿cómo se llama? ay de Quijote te me olvido de Miguel de Cervantes puro y duro para que quede brutal cosa grande maravillosa los grandes estatistas te agradecieron como deben ser pues nosotras desde un tag de vuelta te agradecemos mucho más sin dudas de ninguna clase eres toda una campeona una colosa sin duda una gigante y estamos muy contentos de que uses toda tu influencia toda tu tú sabes toda tu legitimidad todos estos años de tus vueltos lo hayas dedicado a que Cuba sea libre y va a ser libre sin dudas de ningún tipo estamos muy seguras de eso así que la verdad que es un orgullo es un orgullo tener una Rosa María para allá tú sabes que es toda una es magnífica en todo su aplomo en todo en todo lo que ella es así que inteligente valiente con un coraje tremendo todo y amiga nuestra así que estamos muy orgullosas de eso también cómo no de eso y porque Gracias.